El tema dista de ser una preocupación social, pero sí es preocupante para muchas familias, Leo, que tienen que lidiar con la necesidad que le plantean sus hijas de aproximadamente 19, 20 años, que ya tienen otro modelo referencial de belleza que aparece en los medios de comunicación, en las revistas, en las páginas web, que es el modelo de chicas muy jóvenes con mucho gusto, con lolas, como se le dice, con lolas extremadamente grandes, inclusive no correspondientes con la edad de las chicas. Por supuesto son lolas artificiales y hay una tendencia a pedirle a los padres la operación, porque en definitiva son los padres los que terminan pagando la operación, cada vez más temprano. Informe especial y después lo analizamos con un psicólogo y sexólogo. La joven Charlotte Canizia fue protagonista esta semana por la transformación radical que le hizo a su cuerpo. Pasó por el quirófano, donde se limó la nariz, se le hipoaspiró las rodillas y la cintura y se agregó prótesis mamarias de 600 centímetros cúbicos. Un especialista nos asegura que hubo un crecimiento del implante de mamas en los últimos años en jóvenes de menos de 20 años. La cirugía de implantes mamarios en los últimos 5 años aumentó en todas las edades. Lo que pasa es que es cierto, se incrementó porque hace 10 años atrás yo no operaba a nadie que tuviera 18 años, 19, que se venía a poner las lolas. Hoy es cierto que lo hacemos y entonces es función del cirujano plástico asesorarla, decirle cómo va a quedar después de esta cirugía de implantes y lo más sencillo de todo es medir cuál es el tórax de la paciente y elegir un implante que se adapte a esas medidas. ¿A qué se debe que haya crecido estas operaciones de mamas en el último tiempo? Yo no puedo separar esta pregunta de un contexto de la actividad sexual y como el símbolo sexual secundario visible a las mujeres son las mamas, obviamente aquella que tiene relaciones sexuales y que está pensando en el deseo va a desear tener una mama mayor, de mayor volumen y de aspecto mucho más lindo. ¿Qué te parece esta operación? Sinceramente no me interesa, pero igual pienso que se tiene que aceptar como ese. Me parece una ridiculez. 130 pero me parece bastante. ¿Demasiado? Sí, demasiado. Lo veo mal. ¿Por qué? Porque me parece muy joven para hacerse semejante cirugía, no tiene sentido. Una chica tan linda no hace falta tanto cirugía. Es una decisión propia, pero la verdad que por su salud le aconsejo que no. No, no, para nada, para nada. Es algo que no necesita la mujer. La mujer es bella por esencia. La operación cuesta entre 20.000 y 30.000 pesos según la prótesis que se elija. El médico cirujano afirmó que cada paciente debe realizarse un estudio que determine qué cantidad le corresponde a su cuerpo. La otra cirugía que piden las mujeres en la actualidad es la lipospiración. Hoy en día todo el mundo le presta una gran atención al contorno corporal en donde la obesidad o el exceso de peso, mejor dicho, se ve como un problema y entonces se apunta a lo que es la lipoescultura con todas las técnicas que hoy en día más modernas, ¿cierto? Pero sigue básicamente consistiendo en lo mismo que es introducir una cánula y aspirar esa grasa localizada. Eso se sigue haciendo y lo hace tanto gente joven como gente de mediana edad y hay gente grande, claro que sí. Bueno, la duda está, pero especialmente lo que queremos es llevar un poco de información para los padres que están atravesados por esta incertidumbre, digamos. Por un lado la presión de las chicas que piden la operación, la desinformación en algunos casos de los padres que no saben si esto es positivo, es negativo para la salud, para la salud también psicológica de su familia, de sus hijas y por lo tanto acá estamos analizando el tema que es tendencia con el doctor Gustavo Manzanelli que es psicólogo y sexólogo porque tal como decía el doctor Siemensuk recién, esto también tiene que ver con la sexualidad. Gracias por venir, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el impacto psicológico que produce tanto parámetro de referencia de belleza en las adolescentes? Que determina esto, ¿no? El impulso a tener más lolas. El impacto es justamente como los adolescentes lo viven, es buscar justamente la aceptación, es buscar esa mejora de imagen como entendiendo que la imagen es lo que le va a atraer esa aceptación personal, aceptación del entorno. Creo que es algo que se está dando muy a menudo hoy por hoy y me parece que este lugar donde se está promoviendo un poco tiene que ver con esta camada de adolescentes, ¿no? Donde de alguna forma lo que busca el adolescente es eso, es estar integrado, es sentirse parte, es no quedarse afuera y si hay que hacer determinadas cuestiones para que eso suceda, creo que eso es lo que está ocurriendo y por hoy, ¿no? Claro, pero en otras épocas la cuestión pasaba, por ejemplo, por leer a Marx o por informarse o por la militancia política en las escuelas secundarias, inclusive en la década del 70 y el atractivo para el otro sexo pasaba por ahí, por el mayor bagaje cultural o informativo que tuviera el otro y ahora aparentemente la cosa ha cambiado radicalmente el parámetro, ¿no? 30 años después. Lo importante creo que es ver que, digamos, todos nos manejamos por una cuestión de imagen, la imagen tiene muchísimo que ver o por lo menos le damos demasiada importancia, creo que también a esto si le pudiéramos agregar nuestra manera de educarnos, nuestra manera de, como decís vos, de poder ir relacionarnos, leer y tener esa instrucción que creo que de alguna forma un poco nos va formando el carácter, un poco nos va dando identidad. Creo que el problema no pasa solamente por verse bien, el problema pasa, me parece, por quedarse solamente con eso. Claro. Que creo que eso es una parte del ser, decimos nosotros, ¿no? Una parte del ser tiene que ver con la imagen, con el cuerpo, pero otra parte muy importante tiene que ver con el interior de la persona y cómo esa persona puede cultivar ese crecimiento personal, ese interior que de alguna manera creo que hace la diferencia entre una persona y otra. O sea, encontramos muchas personas parecidas, tal vez físicamente, pero cómo vos te sentís con una persona cuando dialogás, cuando charlás, tal vez esa relación, esa comunicación, eso que vos estás estableciendo con esa persona, creo que eso marca mucho la diferencia. Creo que el cuerpo es algo importante, como lo decíamos, es algo que impacta, que agrada a los ojos, porque muchos entran por nuestros ojos, pero creo que al momento de entrar en una relación, sea cual sea, de amistad, de pareja y demás, creo que la manera de ser de una persona, eso tiene que ver muchísimo. ¿Cómo ha cambiado el erotismo de los adolescentes en los últimos años y a partir de este estímulo visual permanente que son los medios de comunicación? Porque, bueno, hay muchas chicas que, como usted decía, ¿no? Se operan o intentan operarse para agradar al sexo opuesto, no solamente para instalarse mejor con el grupo etario, ¿no? Sino para tener más aspiraciones en contra de pareja. Sí, de alguna manera sí, y por otra parte también la aspiración es, muchas veces verse bien, muchas veces una adolescente puede estar mirando a otra adolescente para ver cómo está en relación a esa persona, ¿no? Por un lado puede tener que ver, claro, con un erotismo, tiene que ver con un llamado a atención al sexo opuesto, pero no se olvidemos que a veces la belleza y el autoerotismo, más que nada tiene que ver con lo que me pasa a mí, con mi imagen, con mi cuerpo, y ya tiene todo un goce eso, que inicialmente yo creo que es lo que uno está buscando, y por otra parte el impacto en los demás. Creo que esto se ha incrementado con el tiempo, hoy por hoy tenemos mucho más acceso a cosas que antes no estaban, y esta permisividad de alguna manera que antes en algunas cuestiones no estaba, hoy por hoy está como esos lazos más relajados como para poder acceder, digamos. Con respecto al tema del comportamiento de los adolescentes entre sí, esta cuestión de me pongo más lolas para llamar más la atención, y me convierto en exhibicionista después, también tiene que ver con lo que pasa en definitiva con su relación con el sexo opuesto, es decir, porque hay muchas chicas que quieren ponerse lolas, como vos decís recién, para verse bien, y después a la hora de seducir al sexo opuesto, tienen límites. Sí, sí, me parece que como por ahí hablábamos recién, tiene que ver con una cuestión de verse bien, y de alguna manera yo no sé si las adolescentes en determinada edad logran comprender el impacto que tiene tal vez en nosotros los hombres, cuando podemos estar viendo a una chica, digamos a una adolescente, básicamente con un cuerpo de mujer, aunque esa adolescente tenga, no sé, 14 años, 15, 17, 18 años, adolescencia es un concepto que hoy se ha estirado un montón. Hasta los 30 veces. Sí, y hasta que alcance esa independencia, esa autonomía, ¿no? Entonces los hombres de alguna manera respondemos a este estímulo visual también. No sé si sería interesante consultar y preguntar a distintas adolescentes si tienen noción, si tienen idea, qué es lo que le pasa a un hombre con respecto a lo que ven, al estímulo visual, pero creo que eso es fuerte, y creo que muchas veces eso es lo que no se mide. No sé si habría que ver si eso es lo que se está buscando como algo primario, o básicamente encontrar esa aceptación en ver su cuerpo de una manera casi perfecta. La aceptación interna o la aceptación externa, ¿no? Claro, y aparte que la aceptación de uno no tiene que ver específicamente con el cuerpo, o sea, tiene que ver con la imagen. Claro. El problema a veces sucede cuando yo invierto demasiado tiempo delante del espejo o demasiado dinero, demasiada presencia mía o atención mía sobre algo que después en determinado momento no me alcanza. Creo que lo que se puede incrementar ahí es el nivel de frustración en una persona. Bien. Gracias por venir. No, por favor.